Las musas según God of War guían a las almas en la vida, son diosas de la música, las artes, la poesía y entre más, son consideradas de gran valor por los antiguos griegos por servir de inspiración para sus labores artísticas, y al ser de mucha importancia es de destacar que no aparecieron jamás en la saga God of War, podrían ser perfectamente los personajes menos aprovechados por los de Santa Mónica, se podría haber hecho algo con todas las musas, jugando un papel fundamental en la historia de alguna entrega, lamentablemente no fue así, únicamente hay unas pocas cosas de ellas, pero a pesar de esto hice este video con el objetivo de que tú sepas quiénes eran, quiénes son sus padres, sus hijos, datos sobre lo poco visto en los juegos de God of War y mucho mucho más, empezamos. Una de las curiosidades más relevantes sobre las musas, o mejor dicho sobre una de ellas, es que Calliope, la que era parte del grupo de nueve, se llama exactamente igual que la hija de nuestro guerrero espartano, Calliope, en este caso comparte el nombre con la musa de la poesía épica y la elocuencia, una pertenecía a los dioses y la otra era mortal, tienen grandes diferencias, creo que muchos ya deben conocer este dato pero igual lo incluyo aquí en este video, al tratarse de las musas. Al no saber por qué es que no aparecieron físicamente en God of War, a pesar de verse en cosas referentes a ellas y en varios de los juegos de la saga, como el primero y el tercero numerado, donde vimos algunas estatuas murales y hasta utilizamos las llaves de estas para poder avanzar en la aventura de Kratos, se desconoce que fue el paradero de todas, tal vez murieron o tal vez no, pero puede que lo más probable es que sigan vivas dentro de la franquicia en algún lugar, quizás de Grecia. Con el uso de las llaves de las musas para abrir una puerta en honor a ellas en el templo de Pandora en el primer God of War, nosotros podremos acceder a un pequeño sitio especial llamado la Cámara de los Dioses, sé que muchos descubrieron este lugar oculto en el videojuego y así como yo accedieron a los diferentes cofres y cosas que se nos son otorgadas allí. Para poder encontrar las llaves de las musas tendremos que buscarlas en las siguientes ubicaciones, habrán más de dos por lo que si te saltaste una tienes la posibilidad de hallar la tercera, una está detrás de la gran estatua de Atlas, en la Cámara de Atlas, de hecho resulta curioso esta versión del Titán diferente al que conocemos. La segunda llave está en el desafío de Poseidón, antes de llegar a la Cámara de Sacrificios, tendrás que escalar por la zona donde aparecen varios de los enemigos más molestos y duros de todos y dirígete a la derecha, ahí estará el cofre secreto. Ya la tercera está también en el desafío de Poseidón, solo que ahí estará diferente, en una zona de la izquierda, esa que vemos, ahí estará una pared que se podrá romper, al hacerlo allí está el último cofre, si tú ya tienes las dos llaves necesarias para abrir la puerta de las musas, el juego lo entenderá y te dará orbes rojos. Ya al entrar en dicha Cámara habrán unos cofres y tres estatuas de Zeus identificadas con colores que otorgarán beneficios, la de la derecha, la de color verde como supondríamos, nos concede el don de la salud, donde aumentará la barra verde, la estatua azul de la izquierda concede el don de la magia, aumentará la barra azul y por último la estatua de la mitad, la de color rojo, concede el don de la experiencia, donde dará una enorme cantidad de orbes rojos muy útiles, si es que estás jugando al God of War y todavía no llegas a esta parte, espero que esta información te sirva. Es curioso que a pesar de que no son vistas físicamente en God of War, en el título inicial de la franquicia sí se les ve a ellas, a todas las nueve en la puerta hecha en su honor, si miramos bien eso es así, obviamente es difícil distinguir cuál es cada musa, o sea cuál es Calliope, cuál es Clio, cuál es Thalia y las restantes, según descripciones esa puerta para acceder a la cámara de los dioses es de oro macizo, de ahí la razón de su color dorado. Sé que recordarás este momento, es cuando el gran Zeus le da a Kratos su poder de su furia en la ciudad de Atenas, esa con la que por medio de rayos atacaremos a los enemigos a distancia, aunque no es tan dañina como otras magias, es esencial para algunos momentos de la aventura. Más allá de que pase este momento en esa misma sala, hay un cuadro en el que se ilustró aparentemente a una de las musas, estaba por ahí con otros más, con más cuadros, cerca con uno de aparentemente Zeus en el centro y otro de la izquierda representándose a bestias horribles, o no sé muy bien qué es eso, si alguno quizás puede saber de qué musa se trata menciónelo en los comentarios. En la mitología griega se dice que las musas son Calliope la musa de la poesía épica, Clio la musa de la historia, Herato es la musa de la poesía especialmente de lo amoroso, Euterpe la musa de la música, Melpómeni una de las dos musas del teatro, Polibnia la musa que se cree que inventó la lira, la armonía y la agricultura, Thalía la otra musa del teatro que inspiraba la comedia, Terepsícore que se la asocia con la poesía ligera y la danza, y Urania la musa de la astronomía y la astrología, todas son hijas de Zeus y Mnemosine la personificación de la memoria. El líder de todas era Apolo, él estaba acompañado de las 9, como te dije en un video pasado los dioses le dijeron a Zeus que si por favor procreara divinidades que inspiraran a los músicos, poetas y artistas, por lo que por 9 noches consecutivas tuvo relaciones con Mnemosine, después nacerían todas las musas en un parto múltiple, y como era la intención ellas son inspiradoras de las artes, se relacionan con ramas artísticas y el conocimiento, todas se representaban como mujeres jóvenes y bellas. Algo curioso sobre las musas es que según en la mitología griega todas las lideraba el gran dios de la luz, a menudo en ilustraciones se representaba a las musas junto con Apolo, uno de los hijos favoritos de Zeus, una cosa un poco turbia según la época actual, es que el dios de la luz tuvo romances con cada una de las musas, por lo que por esto tendría varios hijos, con Calliope se cree que tuvo Orfeo y Alemo y Lino, aunque otros aseguraron de que a Lino lo tuvo con Terapsicore o con Urania, e incluso con más mujeres, con Herato tuvo a Tamiris, y con Talía se especuló en que tuvo a los Curibantes, y de hecho ahorita que lo miro, Apolo siguió los pasos de su padre y de su tío Poseidón, ya que tuvo muchísimos amoríos. Resulta también curioso de que varios de los personajes cercanos de ellas no se hayan visto en la saga, físicamente, los cuales jugaban un papel importante, con eso me refiero a que ni Apolo, el líder de las musas, ni las propias musas, ni la madre de todas, Mnemosine, hasta la hermana gemela de Apolo Artemisa, no hayan aparecido en God of War. En el God of War Ascension, los desarrolladores del videojuego querían hacer que en este se vieran algunos dioses de suma relevancia en la mitología griega, participando en la historia, de algún modo, siendo jefes ayudando a Kratos, ofreciéndole magias o simplemente conversando con él o algo parecido, es lo que pensaron con algunos como Apolo, Nicté, Némesis y con Artemisa, desconozco si a las musas las tenían en cuenta para esto, tal vez si porque Apolo era su líder, entonces si es que Kratos luchaba con él y lo vencía, pensarían que llegarían todas a vengar su muerte, y se formaría un enfrentamiento super épico contra las 9, pero no, lamentablemente nada de esto se vio finalmente. Para terminar con este video te diré de que puede que porque Apolo tuviera tanta cercanía con cada una de las musas, él fuera el auténtico creador del rompecabezas musical de las musas en el God of War 3, con eso permite elevar la caja de Pandora desde la parte inferior de la cámara de la llama, es más posible esta teoría ya que a Apolo le gustaba mucho la lira, siendo su instrumento preferido, el rompecabezas tiene forma de precisamente una lira. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar, nos vemos en la próxima.